Hoy somos peregrinos en la tierra, nos precedieron siervos de valor. Miraron a los fieles, clamaron los cansados, sus vidas son un testimonio del amor de Dios. Gloriados de esta lube de testigos, corremos no tan solo por triunfar. En los que nos precedieron, dejaremos el grado, la herencia de una fe real y vida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hayen fieles, y la luz de nuestra fe les guía a ti. Nuestras huellas alejar, ayuden su poder, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hayen fieles. Después que nuestras vidas se hayan ido, nuestros hijos mirarán lo que hay detrás. Ojalá que siempre encuentren, cuando ellos los recuerden, que dejamos una luz que en el camino los guiará. Que los que vienen detrás nos hayen fieles, y la luz de nuestra fe les guía a ti. Nuestras huellas alejar, ayuden su poder, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hayen fieles, y la luz de nuestra fe les guía a ti. Nuestras huellas alejar, ayuden su poder, nuestras vidas les inspiren a seguir. Nuestra huellas alejar, ayuden su poder, nuestras vidas les guía a ti. Nuestra huellas alejar, ayuden su poder, nuestras vidas les guía a ti. Gracias.